El tema de que la construcción con madera tampoco es un sistema constructivo en el que tengamos una tradición reciente como puede ser en otro tipo de sistemas. Se juntan estos dos temas y hace que para el proyectista sea un plus a nivel de inseguridad y a nivel de desconocimiento de la materia. Por otra parte, como bien se dijo ayer ya en las jornadas, el usuario sí que percibe este tema como algo fundamental. Al final es algo que repercute en su salud y en su bienestar y donde los proyectistas lo atacamos con un poco de miedo e intentando pasar un poco por encima a ver si nos libramos, para ellos sí es un tema importante. Pongo el caso de una encuesta que se hizo en Italia en la que se le preguntaba a personas que ya estaban viviendo en viviendas realizadas en construcción con madera. Y se les preguntaba cuál era el mayor problema que encontraban a este tipo de construcción. Estaban muy contentos pero lo que les molestaba eran los ruidos. Al final es un tema que hay que tratar, no podemos pasar por alto y que influye muchísimo en su usuario final. El DBHR tiene como objetivo, lógicamente, limitar estas molestias y poner los límites a este tipo de problemas. Y la construcción con madera está incluida en el ámbito de aplicación de este DBHR. ¿Cuál es el problema con la construcción con madera? Que un poco ya ha ido saliendo en las jornadas de ayer y es casi un resumen porque han ido saliendo. Es que al final el DBHR no recoge apenas, no está enfocado a construcción con madera, con lo cual las soluciones que recoge son mayoritariamente de otro tipo de sistemas constructivos. Como ya se ha comentado ayer también, la opción simplificada no es aplicable a construcciones en las que haya forjados con madera o mixtos madera-hormigón, con lo cual ya estamos quitando esa opción simplificada para la mayoría de los casos y la general tampoco está adaptada a este tipo de construcción. Muchas veces es un problema también para el proyectista. Esto hace que en muchos casos quiera trabajar más a nivel experimental y esto muchas veces echa un poco para atrás a la hora del proyectista por desconocimiento y porque les da algo de miedo. Y luego, bueno, esto pasa lógicamente en el resto de sistemas constructivos, esa variación de los datos teóricos, los ensayados y la realidad comprobada. Bueno, a nivel empresa, desde Finsa, lógicamente se trabaja para dar información acústica a nivel producto, de todos los productos con espesores y demás, aportar esa información acústica, pero que realmente se queda corta a nivel de hacer un estudio acústico a nivel edificio. Entonces, lo que se está trabajando es para aportar más información a nivel sistema constructivo, ya completo. Para eso hemos sacado recientemente la guía de sistemas constructivos de madera, en el cual ya se plantean, está planteada para dar solución y para dar apoyo al proyectista, para ayudar y para animar a que construya con madera, para facilitar esa labor y está más enfocada a nivel estructural, pero se aprovecha esa parte de definición de los sistemas constructivos para aportar más información, pues de información acústica, térmica y de más información necesaria para definir el proyecto. Entonces, en ese sentido, es algo que ayuda bastante y que hace que pierda el miedo del proyectista, porque ya le estás aportando un plus de información que hasta ahora no tenían. Y por otro lado, se están realizando ensayos de sistemas concretos realizados con nuestros materiales. Ponemos aquí el ejemplo de un ensayo realizado para una tabiquería formada por paneles SuperPantec y con aislamiento de gana mineral, en el cual se ha hecho con Tecnalia. Pero, al final, la conclusión es que ese miedo del proyectista, porque realmente acústicamente no hay tanta información como en otros sectores de la construcción. A nivel de empresa individual, lógicamente las empresas estamos trabajando para aportar esa información, pero nos resulta muy difícil tener toda la información que tienen otros, como veíamos, el sector de cerámico, otro tipo de sectores, porque a nivel individual es difícil conseguir toda esa información. Entonces, nos parece importante, igual que han hecho otros sectores, unirse y generar estas asociaciones que al final repercuten en que todos consigan esta información, hacer lo mismo desde el sector de la madera. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo represento a Tecnalia y Tecnalia es un centro tecnológico, entonces no estoy representando al sector de la madera, lógicamente. Ya sabéis que Tecnalia trabaja desde la división de construcción con todo el sector de la construcción y con todos los tipos de industriales y, por ejemplo, en la ponencia anterior, ya habéis visto que el desarrollo del sistema Silensis lo hicimos para Ispalit. Entonces, ahora estamos también trabajando con Finza y llevamos ya, si es cierto, ya más de 10 años trabajando en construcción ligera, que eso nos está enfocando mucho a los problemas que están surgiendo porque es donde se está empezando a innovar y a aparecer este tipo de construcciones y donde se necesita mucha investigación. Entonces, por eso estoy aquí en calidad de experto en acústica y anificación en construcción con madera. Y quiero contaros un poco, algo ya conté ayer con la promoción que estuvimos viendo de Onda Arribia, pero quiero profundizar un poquito más. Entonces, como ha comentado Zara, la construcción con madera ha sido algo que siempre ha estado con nosotros hace años. Era un material tradicional en la construcción. Pero en España no es tan habitual como en otros países, en el Centro Europa, en los países nórdicos, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, incluso en Italia o en Francia, pues están dándole un empujón muy fuerte ahora. En España vamos un poquito más lentos, pero poco a poco va habiendo cada vez más. Y aquí os muestro algunos ejemplos de edificios en construcción en altura, colectivos que se están haciendo hoy en día, algunos ya muy famosos, por distintas zonas de Europa. Que muchos de ellos los conoceréis. Aquí, bueno, permitidme que haya puesto algunos de todos los que hay en Zurich. En Suiza hay muchísimos. Y incluso hay proyectos en los que se ha construido no solo con madera, sino también con construcción modular en volúmenes 3D con madera. Y tenemos el ejemplo de Goine Arriba para una promoción en Francia o un edificio que se hizo en la Universidad de Graz en Austria. Y cada día, si veis las redes, cada día nos hablan del siguiente rascacielos de madera. Es decir, ya hay muchos que se están, algunos ya se están construyendo y muchos en proyecto. Entonces, es algo que está ahí, que está viniendo y que yo creo que no es una moda. Que es una oportunidad más de poder construir de otra manera, con otros materiales y llegar a otros sectores y a otros gustos y otras posibilidades. Pero claro, como ayer comentamos, el tema de la acústica dentro de la construcción con madera es un punto crítico porque se necesita bastante investigación. Por no estar contemplado dentro, hasta hace unos años no había modelos de predicción. Como hemos comentado también, pues en el código técnico, aunque hay que cumplirlos, pues las herramientas que nos facilita a día de hoy no nos sirven. Solo podemos, sí que es cierto que, por ejemplo, las cubiertas, lo que son las envolventes, sí que están contempladas para cuando hacemos edificios en los que no hay requisitos en el interior, viviendas unifamiliares y de hecho, pues esas son imágenes del catálogo de elementos constructivos. O sea, que no es que no se contemple como sistema constructivo. Lo que ocurre es que cuando tenemos un edificio colectivo en altura que sea construido totalmente en madera o al menos tenga el forjado en madera, pues no nos sirven tal cual están hoy estas normas. Cuando hablamos de edificación colectiva nos referimos a edificios de varios pisos, pero también a edificios adosados que comparten estructura. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y los usos, por supuesto, pues todos los que haya que cumplir requisitos, residencial público, privado, educacional, oficinas, hospitalarios, es decir, está abierto a todas las opciones. La metodología que tendríamos que seguir cuando tenemos que diseñar este tipo de edificios, pues como comenté ayer, tendría que ser la misma que con cualquier otro sistema constructivo. Diseñar cada uno de los elementos constructivos que se caracterizan en el laboratorio y luego la solución ya combinada, estudiando cómo se unen todos esos elementos constructivos y poder hacer predicciones y validaciones in situ. La parte de los elementos constructivos, pues en principio puede ser fácil si tenemos ensayos. Pero además no estamos solos, es decir, hay herramientas, tenemos bases de datos que están online. Por ejemplo, aquí he puesto la base de datos que tiene la Asociación de la Industria Maderera de Suiza, Lignum, en la que recopila muchas soluciones constructivas en madera, maciza, en entramado. O otra que es bastante famosa y que yo sé que muchos arquitectos por aquí por España tiran de ella, que es Data Holtz, que es de Holford Sun, Austria, y que recientemente la han actualizado bastante. Y entonces son herramientas online que podemos acudir a ellas si tenemos datos acústicos. Luego tenemos también catalogos de fabricantes. Los fabricantes poco a poco van dando sus facilidades. Tenemos pues desde el sistema Paner de Finza, KLH, Fermacel, Rotoblast, Egoin, Storaenso, Leno. Es decir, hay bastante información con sistemas constructivos concretos. Que, como veis, pues ha puesto algunos ejemplos, nos dan información e incluso pues hasta hay ensayos que podemos tener los resultados por frecuencias. Pero, ¿qué nos pasa? Que en Europa pues tenemos distintos requisitos acústicos. Pues fijaos la variedad en aislamiento a ruido aéreo. ¿Y dónde está España? Pues mirad, estamos como... A ver, que yo no me quejo, que estamos muy bien con respecto a lo que había antes, pero si nos comparamos con el resto de Europa, pues sí que estamos en los niveles más bajos. Y si nos fijamos, por ejemplo, en esos dos países que tienen esas dos bases de datos, que son Austria y Suiza, fijaos los requisitos. Austria es el país que tiene mayores requisitos acústicos y nos pasa lo mismo con el aislamiento a ruido de impactos. Aquí tenemos, donde estamos España, que ayer mismo hablando con Jan Batitz del CSTB me preguntaba sorprendido, ¿es cierto que es 65? Y digo, sí, pero es maravilloso para lo que teníamos. Dice, jo, pues es que nosotros tenemos 58 y nos parece muchísimo. Dice, claro, digo, pues ahí estamos. Entonces, si vamos a las bases de datos de Austria o de Suiza, fijaos, Austria, que requisitos tiene a ruido de impactos. Con lo cual, las soluciones que nos podemos encontrar, por ejemplo, en DataHalls, pues claro, sí que es cierto que están incorporando en esas bases de datos algunas soluciones no tan robustas. Yo creo que, viendo que hay mucha gente que las consulta a otros países, pero muchas de ellas están enfocadas a los requisitos que se tienen en el centro de Europa. Y fijaros, pues soluciones de medianeras que aparecen o de forjados, de entramado, o incluso, bueno, esta solución, por ejemplo, que tiene un aislamiento que a mí me sorprende bastante, pero bueno, podría ser, pero hay que tener cuidado porque nos podemos encontrar que aquí podríamos tener un problema de transmisiones indirectas porque el CLT de 140, que es el que hay en esa solución, pues como mucho tendrá 38 decibelios. Con lo cual, ojo, cuando cogemos soluciones de bases de datos, no nos vale solo eso. ¿Por qué? Porque in situ nos pasa lo mismo que con la construcción tradicional. Tenemos el camino directo, pero tenemos un montón de caminos indirectos. Y en función de cómo estén unidos esos elementos, que no es el mismo tipo de unión que hay con la construcción pesada, pues no podemos hacer una estimación adecuada. Entonces, ¿qué tenemos para poder hacer esa estimación en el aislamiento in situ, el comportamiento del edificio? Pues tendríamos principalmente tres opciones. El método de prueba y error, utilizar soluciones constructivas que ya sabemos que funcionan, in situ, y cálculos predictivos. El método de prueba y error, pues al final, básicamente es garantizar que tengamos un aislamiento elevado y desconectar lo máximo posible. Eso es lo que sigue un poco la gente cuando no sabe muy bien cómo hacer estos cálculos. Ejemplos, pues las típicas cosas que sabemos ya todos los acústicos y los no acústicos. Tenemos caja dentro de caja, materiales aislantes, bandas elásticas, forjados con morteros, suelo radiante, falso techo, suelos flotantes, no utilizar forjados continuos entre distintas unidades de uso. Pero claro, esto al final supone un sobrecoste. ¿Por qué? Porque no es un sistema que lo veamos optimizado. Por otro lado, tampoco nos garantiza el resultado positivo. Si al final lo construimos y no funciona, ¿qué tenemos que hacer? Desmontarlo. Hay que hacer ensayos en situ, por supuesto, para asegurarnos que no vamos a tener problemas. Y no garantiza la reproducibilidad porque dependiendo, en algunos casos, de la geometría que estemos usando, pues igual esa solución, si está muy ajustada para otro tipo de geometría, no es válida. Entonces, eso hay que tener cuidado. Por eso, este no es un sistema que a Tecnalia nos guste. Otro caso es utilizar soluciones constructivas ya validadas. Si habéis construido un edificio que os habéis esforzado muchísimo por la metodología que sea y funciona, y creéis que podéis volverlo a utilizar, pues ya sabéis que eso funciona, pues esa es otra forma. Y si no, también es algo parecido a lo que muestran los robots de TAI de Inglaterra y Gales, que te dan unas soluciones que luego tienen un checklist y entonces tú, pues sabiendo, haciendo ese checklist que ellos te indican para esa solución constructiva, pues podríais garantizar un cumplimiento. Por supuesto serían los de Inglaterra, claro. Y claro, nos quedan los cálculos predictivos, que en nuestro caso es el caso más adecuado. Y lo bueno que tiene es que ya hay algo para poder hacer cálculos predictivos. Ya comentamos que las normas 1, 2, 3, 5, 4, se ha sacado una nueva versión en 2017 que ya contempla modelos para edificios de construcción ligera, cosa que no hacía en la del 2000. Las diferencias más relevantes respecto a la norma del 2000 es que el modelo simplificado, que sería la opción general del código técnico, se restringe al uso de 100 a 3.150 Hz y la aplicación en construcciones ligeras se restringe a usar el ENF o el LNF. Es decir, necesitamos esos datos. Si nos vamos al modelo detallado, que sería el cálculo por frecuencias, pues ahí hay que tener en cuenta cuándo hay que aplicar la transmisión resonante o cuándo incluir la forzada en los casos de ensayos en laboratorio. Y hace una distinción. Distingue cuándo tenemos edificios con elementos de madera masivos, que sería por ejemplo el CLT, y ahí lo que dice es que hay que utilizar el término para caracterizar las juntas, es el K y J, y los edificios entramados de madera o de acero, que ha aparecido un parámetro nubo, que es la diferencia del nivel de velocidades, pero normalizada con respecto a la longitud de la unión y las superficies de medida. Y sí que nos proporciona en un anexo informativo unas fórmulas empíricas del K y J para el CLT, hay algunos casos solo de unión rígida, y datos empíricos para algunas soluciones también caracterizadas con el de VIJ. Es decir, tenemos ya algo de información con lo que podemos hacer cálculos. El modelo no es tan súper diferente con el que teníamos en el 2000. Fijaos que, bueno, este es el simplificado y, bueno, no voy a entrar en detalles, yo os invito a que vayáis leyendo esta norma para que veáis realmente más detalladas las diferencias, pero veis que no es muy diferente, en impactos igual, pero, bueno, esos detalles que os he comentado sí que al final son importantes. En cuanto a la transmisión por flancos, como os decía, el anexo informativo, pues mira, aquí os pongo ejemplos de las fórmulas que incorporan de caracterización de juntas de algunos de los sistemas constructivos. Por otro lado, para caracterizar los flancos, pues ahí se está haciendo mucha investigación, porque son unos datos que todavía faltan, y para medir este tipo de uniones, pues hay centros de investigación que tienen laboratorios específicos para eso. Y aquí pongo el ejemplo, el de la izquierda es el NRC de Canadá, y a la derecha son las instalaciones que tiene el EMPAD en Zurich, para hacer medidas de juntas. También los investigadores, a veces lo que hacemos es, si no tenemos ese tipo de instalaciones, pues montamos unas ad hoc para poder hacer estas medidas. Ahí veis a la derecha arriba la instalación que montamos con EGOIN, en uno de los momentos, porque fue cambiando en función de las juntas que medíamos, pero otros centros como el TNO, o incluso el NRC, pues también montaban sus instalaciones para hacer caracterización de juntas. Entonces, esa es una labor que hacemos los investigadores. Entonces, y obtenemos este tipo de resultados, podemos obtener las curvas más exactas, no las empíricas, que al final se intentan sacar una fórmula que nos valga para todo, pero unas curvas exactas del comportamiento. Y también hay otros que están haciendo investigación, por ejemplo, la Universidad de Bolonia trabajó con Rotoblas y ha publicado, Rotoblas lo tiene publicado, todas las uniones que caracterizaron ellos con los KIJ para sistemas de CLT, con los tipos de uniones que utiliza Rotoblas. Entonces, como veis, cada vez va habiendo más información. Y esto hace que sí que se pueda construir. Ejemplos de proyectos, pues bueno, el de ayer, que no lo voy a repetir, que estuvimos comentando cómo podemos construir con los requisitos de España y cumplirlos incluso por encima. Y luego, otro proyecto que igual os puede resultar interesante, es un proyecto en el que Tecnalia ha estado trabajando, pues terminamos justo el año pasado, con el FCBA, con Novatec y una empresa de madera de Francia, Udeum, en el que intentábamos optimizar soluciones constructivas desde el punto acústico y térmico a base de CLT. Entonces, se caracterizaron un montón de soluciones de paredes y de forjados con sistemas un poco más novedosos de los habituales. Se hicieron caracterizaciones de juntas, ahí veis ensayos en laboratorio, medidas de juntas, ahí tenemos resultados de distintas uniones, que las utilizamos para hacer los cálculos predictivos, se implementaron edificios, incluso se plantearon soluciones en las que pudiese, en algunos casos, verse la madera, que es algo que está reclamando bastante el mercado y los propios arquitectos, pero los usuarios mucho. Y la verdad es que resultaron, las soluciones que se desarrollaron en este proyecto, pues funcionaron bien para los requisitos de Francia, porque esto era para una promoción en París. Y por último, quiero comentar un tema que está fuera del código técnico, pero que es algo que hay que tener en cuenta con la construcción con madera, que es el tema de la baja frecuencia y las vibraciones a los pasos, y es algo en el que se sigue investigando mucho. En la construcción ligera, una de las cosas que pasa es que es mucho más difícil obtener un comportamiento acústico por debajo de 100 hercios, comparable a la construcción tradicional. Los retos que presenta entonces la construcción ligera son el aislamiento a ruido de impactos y satisfacer el confort ante las vibraciones. Pero sí que tenemos buenas noticias, es decir, si conseguimos que en las frecuencias bajas tengamos un comportamiento similar a la construcción tradicional, en el resto de frecuencias ahí se supera. Es decir, al final el comportamiento es mucho mejor. Y luego hay otro aspecto, es el aspecto subjetivo. Faltan todavía más estudios de correlación para ver cómo perciben el tema de las bajas frecuencias el usuario. En cuanto a las vibraciones a los pasos, es relevante porque en los edificios de construcción con madera, por la baja masa y las frecuencias naturales, es algo que hay veces que se percibe y hay que trabajar en ello. A veces se añade masa. En España no hay requisitos normativos, pero sí que en el fondo resulta en un requisito de confort. Entonces yo creo que es algo que es una preocupación dentro del sector y lo tienen en cuenta cuando desarrollan. Entonces ya finalizando, como conclusiones, recogiendo un poco lo que ha comentado Zara y lo que está comentando yo, cuando queremos diseñar edificios colectivos en altura construidos con construcción de madera o al menos con forjados de madera, pues evidentemente habéis visto casos de que son sistemas óptimos y que hay grupos de trabajo con experiencia que están trabajando en esto y que pueden ayudar a los proyectistas en estos casos, utilizando modelos de predicción. Algo que preocupa mucho es que sea óptimo porque todos andamos mirando el dinero. Entonces sí que es cierto que cuanto mejor calidad tenga y más aislamiento, mejor. Es decir, si lo que buscamos es un grado de confort elevado, pues no nos tenemos que preocupar tanto. Es decir, vamos a soluciones más robustas y ya está. Y bienvenido todo. Pero hay veces que por las circunstancias que sean tenemos que ajustar el presupuesto. Entonces, a la hora de optimizar, pues igual algunas soluciones que tenemos a nivel internacional pues no son las más ajustadas. Entonces, pues bueno, eso tenerlo en cuenta cuando andamos en esos casos. En el código técnico tal cual está ahora no podríamos utilizar las soluciones que contempla, como ya hemos dicho, pero existen estas nuevas normativas que como ya nos han comentado desde el Torroja en la nueva versión del código técnico, esperemos que venga pronto, pues ya van a aparecer. O sea que, pero bueno, mientras no aparezcan, por favor no utilicéis lo que hay ahora. Y luego por último, pues que hay que tener en cuenta en el diseño pues todos los aspectos de baja frecuencia y de vibraciones. Retos principales. Pues necesitamos más información y el sector se está moviendo. Se necesitan sobre todo más datos de aislamiento acústico en laboratorio, de transmisiones juntas. Entonces, cada vez estáis viendo que hay más catálogos, más información, más proyectos de investigación. Y el tema de las bajas frecuencias y vibraciones, pues ahí sí que es cierto que es uno de los temas donde hay que investigar igual con... Pero bueno, primero vamos a ir consiguiendo lo primero y lo otro de la mano, poquito a poco. Y entonces, bueno, básicamente espero que os haya quedado una visión clara de lo que ve un poco el sector de la construcción de madera y que, bueno, que no hay problema, que podemos construir con madera. O sea, que animaos. Muchas gracias.